Hola que tal amigos de Motosan, bienvenidos a un día más al canal. Joan Mir asegura que si Mar Márquez hubiese estado en esta presente temporada, en la 2020, hubiese luchado con él para llevarse el Mundial. Esta es una de las muchas noticias que vamos a repasar en el vídeo de hoy, así que empezamos. Y lo hacemos con el adiós de Andrea Dovizioso, el piloto italiano de Ducati, va a tomarse, según él, un año sabático. Ha confirmado que no correrá la temporada que viene, la temporada 2021, lo que no cierra la puerta a volver en dos años. En 2022, siempre y cuando, eso sí, haya algún proyecto que le motive de verdad, que le lleve a intentar luchar por podios y por ganar, por qué no, el Mundial. Algo que ha sido incapaz de hacer esta temporada. Todo el mundo esperaba que Andrea Dovizioso, tras la ausencia de Mar Márquez, fuera uno de los pilotos bandera en luchar por el campeonato que está liderando Joan Mir. No obstante, muchos problemas durante toda la temporada, hasta que finalmente Dovizioso ha decidido dar un paso al lado y decir adiós, al menos, hasta 2022. También es verdad que tampoco ayuda el hecho de que en Ducati hayan subido a Jack Miller y a Peco Bagnaia al equipo oficial. Una serie de circunstancias que hacen que Dovizioso diga hasta luego, pero no un adiós definitivo. Fue el propio Dovizioso que, a través de sus redes sociales, dejó el mensaje que acabamos de comentar, la noticia de que no correrá la temporada que viene, pero sí dejando la puerta abierta al año 2022. Volveré a MotoGP tan pronto como encuentro un proyecto impulsado por la misma pasión y ambición que tengo y dentro de una organización que comparte mis mismos objetivos, valores y métodos de trabajo. Como decimos, el futuro a corto plazo de Andrea Dovizioso está lejos del mundo de MotoGP, pero insistimos que su vuelta puede ser bastante prematura y es que no cierra, obviamente, la puerta a volver para la temporada 2022. Los pilotos del Monster Yamaha quieren resarcirse del mal fin de semana que tuvieron en el Gran Premio de Europa. Hablamos de Valentino Rossi y de Maverick Viñales, el primero, el italiano. Tras poder finalmente correr en el circuito Ricardo Tormo en Valencia, Valentino Rossi no tuvo mucha suerte en la carrera. Se le rompió el motor y veremos finalmente si tiene que abrir uno nuevo y no le cae ninguna sanción, como precisamente le ocurrió a Maverick Viñales, el piloto catalán de Yamaha. Tuvo que abrir ese sexto motor que le hizo salir desde el pitlane. No pudo remontar y la carrera, obviamente, fue bastante compleja para él. Por un lado, vamos a hablar primero de Rossi. El piloto italiano, como decimos, pudo finalmente correr el Gran Premio de Europa, no tuvo mucha suerte y por ello, para este fin de semana, para el Gran Premio de la Comunitat Valenciana, Rossi tiene bastantes esperanzas. Quiere resarcirse, como decimos, de ese mal fin de semana y espera tener buen ritmo, tanto en los entrenamientos como en la carrera. Y es que al italiano solo le quedan dos carreras para intentar demostrar algo más en el equipo oficial de Yamaha. En comparación con la semana pasada, podemos entrar en este Gran Premio con mucha más tranquilidad. Lo que pasó fue una pena el no poder terminar esa carrera, pero tenemos otra oportunidad este domingo. Sabemos que no será fácil, pero luchamos con el grip de la semana pasada, así que nos centraremos en mejorar. Y por otra parte, Viñales sufrió un gran varapalo, no solo por el hecho de tener que salir del del pitlane, sino porque ganó Juan Mir la carrera y sus aspiraciones de ganar el campeonato esta temporada pues alejan bastante. Y es que, a falta de 50 puntos por disputarse, Viñales está a 41 de Juan Mir. No obstante, ya dijo anteriormente en alguna que otra declaración que su objetivo ya no era el Mundial, sino pensar en mejorar carrera a carrera y eso es precisamente lo que quiere hacer, olvidar el pasado fin de semana y hacer una muy buena carrera y, por qué no, conseguir una nueva victoria esta temporada. Y antes de seguir con las otras noticias, te tenemos que pedir que te suscribas al canal de Motosan si no lo has hecho, que le des like al vídeo si te está gustando y que actives la campanita para enterarte cuando subamos un nuevo vídeo con toda la información relacionada con el mundo de las dos ruedas. Si ayer se hizo oficial y también contábamos en este canal la noticia de que Andrea Llanone había sido sancionado con cuatro años más por dar positivo en dopaje, pues uno de los efectos colaterales es la rebeldía, por decirlo de alguna manera, de alguno de sus compañeros. Y este es el caso de Aleix Espargaró, su compañero de Aprilia, reivindicado por redes sociales que la sanción que le han puesto a Llanone desde el TAS es bastante injusta. Habla de injusticia y es que la sanción de cuatro años, dice el propio Aleix me parece súper desproporcionada y me entristece muchísimo. Hemos tenido nuestros desencuentros, pero sinceramente Llanone y yo siempre hemos tenido una buena relación a nivel personal. Y pasamos de uno que no puede correr hasta 2023 a uno que sí que lo va a poder hacer este fin de semana y es que hablamos de Iker Lecuona, el piloto valenciano estuvo en contacto directo con su hermano que había dado positivo por coronavirus. Eso le impidió estar el pasado fin de semana en el Gran Premio de Europa, pero un negativo le acaba de dar la oportunidad de volver a subirse a su KTM y será a partir, eso sí, del sábado en los entrenamientos libre estrés. Lecuona dio negativo este pasado martes cuando se le hizo una prueba, dio negativo por coronavirus obviamente y por lo tanto podrá estar en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana, pero según el protocolo, tal y como le pasó a Valentino Rossi el pasado fin de semana, pues le van a impedir estar el viernes con los dos primeros entrenamientos libres de MotoGP, pero sí que podrá estar ya, como decimos, el sábado por la mañana para disputar los terceros entrenamientos libres, así como la clasificación y obviamente el domingo la carrera en el circuito Ricardo Tormo. Y si antes hablábamos de dos pilotos como Dovizioso y Viñales, que teóricamente tendrían que estar luchando por llevarse el Mundial, ahora toca hacerlo de otros dos que aún están matemáticamente con opciones de llevarse el título. Hablamos de Fabio Quartararo y Fabio Morbidelli, los dos pilotos de Yamaha tienen una oportunidad, por decirlo así, de recortar puntos a Joan Mir. No obstante, es una hazaña bastante complicada, pero Quartararo, por su parte, dice que no se va a rendir en ningún momento y que va a apurar todas sus opciones de cara a estas dos próximas carreras. El piloto francés no tuvo un gran fin de semana en el Gran Premio de Europa, terminó decimocuarto, sumó dos puntos y a eso le tenemos que añadir la victoria de Joan Mir, por lo que Quartararo ya está a 37 puntos del Mallorquín. Eso, no obstante, no le impide seguir soñando con el campeonato. Estamos segundos en el campeonato y todavía tenemos grandes posibilidades de terminar bien la temporada. Por otra parte, como decimos, está Morbidelli, el compañero de equipo de Quartararo, quien también tiene matemáticamente opciones de llevarse el título. Está a 45 puntos de Joan Mir. El italiano fue la mejor Yamaha del pasado fin de semana, terminando en un décima posición y espera que para este nuevo Gran Premio las sensaciones sean mejores y que obviamente el trazado esté en mejores condiciones y que no esté lloviendo durante todo el fin de semana. Íbamos llegando al final del vídeo, pero antes tenemos que hablar del actual líder del Mundial. Por una parte, Alex Cribillé, en una entrevista que le han realizado en el diario Marca, ha alabado en muchísimos factores al piloto mallorquín, al piloto de Suzuki. Piensa que ha madurado muchísimo durante toda esta temporada y que se tendrían que torcer bastante las cosas para no ver a un nuevo español levantando el título de campeón del mundo de MotoGP. Para Cribillé, el factor clave de este fin de semana va a estar en la meteorología. Dependerá mucho del resultado final, si la carrera es en seco, en mojado, si está un poco húmedo el trazado, etc. Además, cree que Mir es muy competitivo en seco y que va a intentar volver a ganar este fin de semana en el Gran Premio de la Comunidad Valenciana. Y llegamos a la última noticia, a la que os hemos comentado al principio, donde Joan Mir aseguraba que si Mar Márquez hubiese estado esta temporada compitiendo en MotoGP, él, Joan Mir, Suzuki, hubiese estado luchando con él. Hubiese habido esa lucha entre Honda y Suzuki y entre Mar Márquez y Joan Mir. El mallorquín, por un lado, llega al Gran Premio de la Comunidad Valenciana como líder, con la moral por las nubes, tras conseguir su primera victoria no solo de la temporada, sino también de toda su vida en MotoGP. Y llega con el primer match ball de la temporada a este fin de semana. Mir se puede proclamar campeón del mundo de MotoGP siempre y cuando termine en el podio y también dependiendo un poco de lo que hagan sus rivales directos, como pueden ser Rins, Quartararo o Morbidelli. Está claro que la gente podía opinar que ganar un título sin ganar una carrera no es merecido, aunque yo no lo compartía. Pero sí que es verdad que me he quitado una espinita y ahora mismo sí me siento un real candidato al título. Y por último, Mir también asegura lo que hemos ido comentando, que con Mar Márquez en el Mundial, pues él piensa que sí que hubiesen estado luchando entre los dos para ver quién se hubiese llevado el título. Reconoce que sí que es verdad que no lo sabremos nunca, que tiene una admiración profunda por Mar Márquez y que tal vez esa lucha no hubiese sido por el Mundial, sino a lo mejor por alguna carrera puntual. Llegamos al final del vídeo, pero antes os tenemos que hacer la pregunta que se cuestiona también el propio Joan Mir. ¿Qué hubiese pasado si Mar Márquez hubiera estado esta temporada compitiendo a su máximo nivel? ¿Hubiera Mir luchado con él para ver quién se llevaba el campeonato? ¿Cuartararo hubiera estado más motivado? ¿Viñales también hubiera tenido un papel más importante? En comentarios dejadnos vuestras predicciones de lo que hubiese podido pasar con Mar Márquez en el Mundial. Y por nuestra parte, deciros que mañana habrá otro vídeo con toda la información relacionada con MotoGP. Así que nos vemos mañana. Adiós, adiós. Chao, chao. Chao, chao.